Buen día, ¿cómo te va? Te habla Luz, te doy la bienvenida a mi canal Despierta Tarot y a esta nueva lectura interactiva que se titula ¿Qué sorpresas y bendiciones me trae el universo próximamente? Entonces es una lectura en donde le vamos a pedir a tus ángeles guardianes y a tus guías espirituales que te muestren claramente aquellos regalos que el destino te tiene reservado. No son regalos que van a llegar en años, no. Estamos intencionándolo a que sea en el próximo tiempo, un mes, un poquito más, pero así en corto plazo. Así que te pido que por favor no importa el signo que seas o que tengas bien en tu carta natal o no importa tu edad, tu sexo, no importa. Te pido sí que pienses por favor cuál de estas tres mariposas llama tu atención. La primera es la mariposa. Vamos a mirar el fondo roja, ok. Entonces grupo 1 mariposa roja. Grupo número 2 mariposa la vamos a dejar como color azul, ok. Mariposa azul. Yo sé que tiene como tintes verdes, medios turquesas, pero en el fondo hay algo que destaca que es el tema del azul. Así que el grupo número 2 mariposa azul y grupo número 3 mariposa claramente amarilla, bien. Cualquiera de estos tres grupos te va a representar. El número 1 está vinculado con el tarot de Tot, el número 2 vinculado con el tarot de los gatitos blancos y el grupo número 3 vinculado con el tarot Illuminati, bien. El minuto exacto en el que comienza cada grupo yo lo voy a escribir en la descripción del vídeo. Recuerda qué sorpresas y bendiciones me traerá el universo próximamente. Empezamos. Muy bien, tenemos la mariposa roja, el grupo número 1, tarot de Tot. Vamos a ver entonces, te pido una disposición de apertura a poder conectar con las energías, a conectar con los mensajes que tus ángeles guardianes y tus guías espirituales quieran enviarte en este momento con respecto a qué sorpresas y bendiciones te traerá el universo próximamente. Se dieron vuelta estas cartas, las vamos a respetar. Tenemos acá la princesa de bastos. Voy a sacar un par y después hacemos la interpretación. El ermitaño. El 8 de copas. Ok. El 3 de espadas. Dame un segundo. Vamos a sacar varias. Bien, voy a sacar esta línea y después voy a sacar otras. Descuida. Y el príncipe. Mira qué curioso la princesa. Y el príncipe de bastos. A ver. El carro. Bueno, primero que todo, hay un aprendizaje. Ya vas a darte cuenta. A veces cuando uno está en el proceso de aprender algo, de superar algo, de trascender algo, es como que a veces no se da cuenta hasta que esa prueba pasa. Entonces, en el próximo tiempo, por mucho que tú pienses que a lo mejor puede ser difícil transitar, que alguien o algo se te aleja, de verdad, agradecelo. Porque créeme que la vida te va a sacar a alguien o te va a sacar de algún escenario de tu vida, pero ¿por qué? Porque esa energía no te influía de la mejor manera. Entonces, lo que parece en algún momento algo difícil, algo desafiante, créeme que es una bendición encubierta. Lo vas a ver al tiempito de que esto suceda. A lo mejor ya lo estás transitando. Eso difícil que tú dices, ay, pero estoy viviendo algo tan difícil. Necesito ver un video que me dé las bendiciones. Y te sigo hablando del proceso de lo difícil. Es que este proceso, que tiene que ver con dejar atrás algo o alguien, ahí tú verás cómo te va calzando, créeme que te va a empoderar de una manera, esto te va a abrir abundancia de oportunidades laborales. ¿Sí? Puede venir un cambio a nivel laboral de ti, de tu parte, perdón, para ti, eso quise decir. Esto también, esta etapa media dificultosa, si tú sueltas y no te empecinas en mantenerte apretado, porque a veces cuesta más soltar que mantener, ¿no? Y también, te va a abrir energéticamente a tener abundancia para poder hacer algún viaje. Entonces, hay una tormenta quizás que estás atravesando o que va a venir, que no es tu culpa, te tocó. Agradece eso que se va, porque eso te va a aperturar, te va a limpiar tu energía de esa ausencia para estas oportunidades que yo te digo. Cambios laborales, obviamente para mejor, viajes. Y si, por ejemplo, está en tu mente conseguir un vehículo, lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Si quieres renovar tu auto, si quieres comprarte un auto, viene para ti. Pero acuérdate, el universo te pide, no te aferres, suelta, aunque duela. Suelta porque eso te limpia tu energía y te conviertes en un imán de estos cambios positivos, de estas bendiciones que van a venir a ti. Y aparte, a nivel interior, obviamente que se ve una maduración importantísima. Creces, creces, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué sorpresas y bendiciones vienen para ti próximamente? La torre, dos de bastos, reina de oros. ¡Qué lindo! La muerte y dos de copas. Viene el amor también para ti. Es una bendición, pero tienes que soltar aquello que se te va a presentar próximamente para ser soltado. Por favor, hazlo. No tengas miedo. Para algunos puede ser un trabajo que se acaba. Para otros puede ser una relación que se acaba. Para otros puede ser que donde viven, donde vives te digan, sabes que tienes que irte y tú dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Tranquila, tranquilo, porque esto de verdad que va a abrir tu energía a nuevos trabajos, viajes, posibilidad de adquirir vehículos y el amor verdadero también viene para ti. Te lo avisan. Requerimiento, suelta. Si te da tristeza, si necesitas llorar, hazlo. No se trata de suprimir lo que nos deja quizás el que algo finalice. Sí, llora, haz duelo, limpia y después abraza esta metamorfosis que yo veo que tú vas a estar transitando. Hay un empoderamiento. Hay una forma desestructurada que no te imaginas de vivir la vida de aquí en adelante. Me están mostrando mucho más que un mes, dos meses, tres meses. Me están mostrando más adelante. No te vas a quedar sin amor. Si es que no lo tienes, viene el amor verdadero. Este es el dos de copas. Amor del bueno, real, con mayúscula. Si ya tienes pareja y están tratando de que funcione, eso puede mejorar para mejor también. Así que felicidades. ¿Qué actitud tienes que tomar tú para que todas estas sorpresas y bendiciones que te trae la vida, el universo próximamente, vengan sin traba? Tranquila, tranquila, sin desesperarse, soltar y confiar. Así que felicidades. Entonces, dejamos hasta acá. Un besito. Vamos al siguiente grupo. Muy bien. Grupo número dos. Mariposa azul vinculada con el tarot de los gatitos blancos. Vamos a ver. Primero que todo, vamos a pedirle ayuda, guía a tus ángeles guardianes, a tus guías espirituales, a los ancestros que te protegen, a toda esa buena energía del universo que te provee, de bendiciones, de sorpresas agradables, que nos muestren qué sorpresas y bendiciones te traerá el universo próximamente. Vamos a ver. Ya van cayendo las cartas. Tenemos a rey de bastos, digo. Iba a decir as, pero no, es el rey. Sey de bastos. Ok. ¿Qué sorpresas y bendiciones te traerá el universo próximamente? Vamos a sacar dos líneas de cartas, ok. Las voy a ir leyendo de a poquito. Qué lindo hasta ahora. Me encanta lo que aparece. Qué sorpresas y bendiciones. Creo que por acá y por acá. Mira qué bueno. Ok. Mira. Primero me habla de que hay una persona con la que quizás has tenido en algún momento episodios muy felices, muy lindos. No necesariamente es una pareja. Puede ser una amistad. Puede ser alguien de la familia. Puede ser una pareja. Claro que sí. Pero es alguien con quien tú en el pasado hiciste un buen equipo en todo sentido. Que era todo genial. Pero algo pasa entre medio que el vínculo como que se pone medio débil. Como que se triza. Se entiende como que se resquebraja. Entonces yo siento que acá te está mostrando que es una bendición, que hay un acercamiento, ok, con esta persona. Es como que va a haber una instancia en donde ustedes van a poder hablar algo, aclarar algo, expresarlo. Porque siento que energéticamente aquello que no se ha terminado de decir, de expresar o de hacer con respecto a esta persona o este lazo puede ser algo, ojo, puede ser algo que ya se te olvidó casi. Sí, es que me peleé con la vecina y me enojé y después nunca más le dije nada. Puede ser una persona más importante que una vecina, puede ser una hermana, puede ser una prima, no sé, una compañera de trabajo. Pero vas a ver que va a haber un acercamiento y va a estar la instancia de expresar y sanar. Es una energía sanadora. Yo sé que a lo mejor estabas pensando o estabas preguntando, bueno, quiero ver qué bendición y sorpresas me trae, pero pensaste que a lo mejor esto que te estoy diciendo puede no sentirse tan importante, pero créeme que lo es. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a alinearte mucho más con la energía proveedora de oportunidades, mira cómo está vinculado, laborales en tu vida. Por ende, abundancia, material, dinero para más adelante. Entonces, se te va a alinear todo para hacer las paces con aquellas personas con que quizás tuviste algún roce y te quedó ahí entre medio y por A o B nunca terminé de disculparme. O, ojo, si es al revés, no te sorprenda, no te sorprenda que hayan personas que se acerquen a ti queriendo aclarar algo, queriendo quizás decirte perdón. A su modo, no importa, pero es una energía, es una ventana que se abre para ti de sanación para recuperar un poco de tu energía. Porque cuando uno tiene algún tema con alguien y se quedó esa energía como una espina clavada, ese enojo y no lo terminé de resolver, eso te drena. Por donde está esa espina, se escapa. En este caso, tu energía de generación de más dinero, de oportunidades laborales. ¿Ves la importancia que tiene el hacer las paces con todo lo que quedó pendiente de hacer? Y repito, pueden ser cosas muy pequeñas. No lo desestimes, por favor, por mucho que no parezca guau, pero qué súper sorpresa. Por favor, no lo desestimes. Es muy importante esto que te están mostrando. Muy importante. Déjame sacar más cartas para ti. Uno a veces como que no le toma el peso al perdón. Uf, no sabes cómo destraba. Es como quitarle el ancla a un barco que tiene todo el potencial y tú dices por qué me va mal en este aspecto o por qué no puedo avanzar en este aspecto. Es porque hay cosas que quedan pendientes. Ojo, y tú puedes decir, oye, pero si la persona me hizo mal. Está bien. Si no está la oportunidad de expresarle que tú te sientes mal, que encuentras que fue injusto, porque la idea es expresar, lo puedes hacer en soledad. Lo puedes hacer en un estado de meditación. Libera. Estamos en una época, astrológicamente hablando, en donde la configuración del cielo es la que te abre esta posibilidad, esta ventana de aplicar el perdón a ti misma también. Ojo, también puede ser. Me perdono por las veces que dejé pisotear. Me perdono por las veces que me olvidé de mí. Me perdono por las veces que me puse en último lugar. Ok, entonces esto directamente se va a ver reflejado en lo que es la parte de tu abundancia y vas a ver también cómo viene un subidón de felicidad, de sentirte plena después que lo hagas. No es necesariamente con una sola persona, no es necesariamente un súper drama que tuvo que haber. Ok, anda revisando. Empieza por casa. Vamos a ver qué más. ¿Qué sorpresas y bendiciones te traerá el universo próximamente? Grupo 2, que elegiste la mariposita. Vamos a poner acá al dragón a conversar con la mariposa un ratito. Me gusta eso. Vamos a ver qué otras sorpresas y bendiciones te traerá el universo próximamente. Tenemos el 3 de espadas. La reina de bastos. 8 de copas. 7 de copas. Interesante. El sol. Acá tengo varios mensajes. Los voy a dar. Voy a ir uno por uno. Ve cuáles te aplican. Capaz que todos. Primero, si perdiste algo, ¿sí? Así de simple. Si perdiste algo, lo vas a encontrar. Seguramente buscando otra cosa. Si diste algo por perdido, también lo vas a encontrar. Esto aplica a objetos, pero sabes que también podría yo ampliarlo a proyectos, a proyectos, proyectos laborales. Tiene mucho que ver con la energía que se te apertura si decides aplicar la ley del perdón hacia ti, hacia otros, presencialmente, virtualmente, en tu mente, no importa. O sea, es como que veo cosas que dabas por perdidas y que ahora vuelven a ti y obviamente te sorprenden de una manera maravillosa, ¿ok? Siento que también si tienes algún trabajo que involucra que tengas que usar tu creatividad y sientes que tu creatividad es como que está un poco cansada, agotada, poco. Tengo creativa. Siento que viene un subidón de ideas. Así que yo te sugiero que si haces prácticas de meditación o eres de las personas, no que cuando estás quieta te llegan las ideas, sino que cuando estás, por ejemplo, caminando, haciendo deporte, moviéndote, te viene una idea, no la dejes escapar, escríbela. Como sea que te lleguen. Porque hay gente que dice, no, yo tengo ideas en mis sueños. Entonces, una libreta al ladito de la cama con un lapicito, despierto y anoto. O, no, yo voy a correr y me vienen las ideas. Entonces, ¿qué hago? ¿Paro y escribo? Sí. O tu celular, ponle la grabadora y empieza a hablarla porque te van a llegar desde arriba ideas geniales con las cuales vas a poder generar recursos, tantos que vas a poder ahorrar. ¿Ves que toda tu lectura está enfocada en la abundancia, en la apertura de posibilidades para ti? Se nota, ¿no? Se ve. O sea, me están diciendo viene una súper abundancia para ti, pero ¿de qué depende? Del perdón, 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 ¿ok? Así que me gustó. Esto está muy lindo. Siento que vas a llegar a algún momento en donde te vas a poder relajar. No hay estrés. ¿Ok? Así que bueno. ¿Qué actitud debes tener, debes tomar para abrazar estas bendiciones y sorpresas que te trae el universo próximamente? Toma una actitud saludable. Esto te va a hacer bien. Porque a veces uno dice, ¿qué tengo que ir a hablar con mi tía si ella tiene la culpa? A veces uno sabe que la señora tiene la culpa, pero uno sabe también que la señora no cambia. No se trata de ir a presentarse, a humillarse. Si tú sabes que es una persona que te puede herir, haz el trabajo en silencio. Por ejemplo, hablando del perdón. Pero si tú tienes esa capacidad interior de decir, está bien, yo lo hago por mí, esto de aclarar algo, esto de pedir perdón, o esto de simplemente acercarme a la persona a pesar de que sé que debería decirme algo, vas a ver que tu actuar va a generar esto también del tema de la apertura. Porque hay acá una estructura tuya que tiene que ver con soltar el ego a veces, porque el ego está involucrado cuando uno se enoja, cuando uno cree tener la razón y todo. Sino que es decir, bueno, esta es una lección mía, que tengo que aprender. Así que todo lo que sea saludable para ti, y en este caso soltar cosas antiguas, obviamente que es saludable para ti. Así que, bienvenida a Abundancia. Vamos al siguiente grupo. Que estés muy bien. Muy bien. Elegiste el grupo número 3, la mariposa amarilla, vinculada con este tarot Illuminati para esta tu lectura interactiva. Qué sorpresas y bendiciones te traerá el universo próximamente. Vamos a pedirle a tus ángeles guardianes, a tus guías espirituales, a aquellos ancestros que te cuidan, que a través de las cartas de mi intuición te muestren aquello maravilloso que el destino tiene para ti próximamente. Vamos a sacar dos líneas de cartas. Ya vas a ver en todos los grupos lo he hecho así. Vamos a ir mirando de a poco. Vamos a sacar primero todo y de ahí te interpreto, ¿ok? Seis de pentáculos. Qué sorpresas y bendiciones te va a traer, te va a regalar, te va a presentar ante ti el universo próximamente. Seis de pentáculos. Príncipe de copas. ¡Qué lindo, mira! Reina de copas. El alquimista. Dos de espadas. Ocho de pentáculos. Bien, primeramente acá se ve el ingreso de una energía de una amistad nueva a tu vida. Es una persona que generalmente no tiende a ser mucho vínculo de amistad con cualquier persona. Sin embargo, contigo va a haber como un feeling acá y siento que van a empezar a construir una amistad. Esta persona te puede ayudar mucho en varios aspectos de tu vida en el futuro. Por eso no es casual que esta persona ingrese ahora pronto, en los próximos uno, dos o tres meses. Esto es así. Es una lectura de corto plazo, de uno a tres meses. Entonces es una persona que de verdad va a ser un cariño sincero, el que va a desplegarse entre ustedes dos. Una amistad sincera, no una amistad por conveniencia. Porque a veces tú sabes que pueden haber personas que se vinculan, pero por interés a lo que esta persona me puede ofrecer. No. Esta es una persona selectiva. Y que va a ver en ti eso como de la honestidad interior. Yo siento que esta persona la puedes conocer en algún tipo de reunión en donde tú seas invitada, pero no eres como la protagonista, no es como tu fiesta de cumpleaños. No. Es como que tú vas a algún lugar y esta persona también fue como una invitada, pero tampoco es protagonista y ahí se conocen. Me aclaran que acá no se va a generar una historia de amor. Entonces seguramente esta persona puede ser del sexo opuesto, si es que sales con personas de tu sexo opuesto. Si no, obviamente, es como que te dicen, no lo mires como potencial pareja a esta persona. Es una persona que viene a quedarse, pero como amiga, como amigo de verdad. Entonces te están diciendo, vale la pena cultivar este vínculo desde esa área, desde ese punto. ¿Ok? ¿Sabes que acá también siento que este mes o en los próximos tres meses alguien te va a hacer ver algo que no estabas pudiendo ver, un potencial en ti que tiene que ver con algún emprendimiento que tú puedes lanzar? Algo, obviamente, independiente. Algo, un trabajo. Quiero vender algo. Quiero dar un servicio. Sé hacer esto, lo voy a ofrecer. Y es como que quizás tú no te has lanzado a hacerlo de manera formal, por decirlo así, y creo que va a haber alguien, capaz que sea esta misma persona, no me extrañaría, pero dejémoslo abierto. Alguien te va a hacer ver que es como que te va a decir, oye, ¿por qué no le sacas provecho, no monetizas esto que tú sabes, esto que tú haces, que es genial? Y ahí recién te vas a dar cuenta lo genial que tú eres en ese aspecto. Sí, yo sé hacer tortas. Y te vas a dar cuenta que no eres una persona principiante, que eres un maestro de hacer tortas y que deberías monetizarlo y vas a empezar a sacar recursos, dinero de eso. Se leen las cartas. Sí, pero yo lo leo para mí, para mis amigos, me da miedo. Te van a decir, oye, pero ¿por qué no te pones un buffet? ¿Por qué no te abres un canal? ¿Por qué no empiezas a avisar al mundo que sepa que estás leyendo y empieza a tomar lecturas, empieza a cobrar? Te pongo el ejemplo. Puede ser cualquier cosa que tú sepas hacer, pintar, componer música. Yo te digo, dale. El tema es que tienes que terminar de ver lo genial o lo integral que es eso que tú sabes, que crees que no, pero confía en eso. Eso es una bendición, que alguien venga a ayudarte, a quitarte esa venda de los ojos, a verte. Bien, tómalo como una bendición. Esto del universo te va a poner a personas que te van a hablar, y creo que puede ser más de una persona que te lo haga notar, ¿ok? No dejes pasar ese impulso, porque esas personas sin quererlo te van a dar un impulso para que tú empieces a facturar. ¿Ok? Así que ahí tenemos otra bendición que el universo próximamente va a traer para ti. No creo que sea una sorpresa, porque tú sabes que sabes hacer eso, pero la sorpresa va a ser el reconocimiento de los otros para ti. Vamos a sacar ahora la segunda línea para ver qué otros mensajes vienen para ti. Lo estoy revolviendo bien. ¿Qué otras sorpresas y bendiciones te traeré al universo próximamente? Si elegiste este grupo, número 3, Mariposa Amarilla. 5 de bastos, la vamos a poner ahí para que se vea. El juicio. Bien, haz de copas. Acá tengo un mensaje muy específico. 4 de pentáculos y el carro. Ok, perfecto. Mira, si tú estás involucrada o involucrado, no importa si eres hombre o mujer, en algún tipo de, puede ser, juicio, trámite legal, que está demorado, que te dicen que va a salir la resolución, el veredicto y no pasa nada, vas a ver que próximamente te va a llamar el abogado o la representante legal o la persona que corresponda. Esto tiene que ver con trámites. Súper legales, poco legales, no importa. Lo que implique firmar documentos, etcétera, vas a ver que esto va a salir a tu favor y si tiene que ver con dineros, posesiones, propiedades, recursos, ¿se entiende? Entonces, ganas tanto que vas a poder tener la capacidad de ahorro bonita. Vas a poder hasta, por ejemplo, si estás esperando algún dinero, puede ser un dinero que te permita adquirir un vehículo, que te permita quizás pagar el pie inicial bonito para algún vehículo o cambiar tu carro, tu vehículo o hacer un viaje, pero te va a permitir darte algún tipo de gusto lindo, importante, cambiarte de casa. Entonces, esta es una súper bendición porque tiene que ver como, no es un golpe de suerte, es algo que se ordena energéticamente para que venga, tenemos la carta central, el haz de copa, si te fijas, es una mano que sale del cielo con una copa dorada, una paloma de la paz. O sea, se logra el acuerdo de forma pacífica y obviamente a tu favor. Obviamente a tu favor. Ay, sé como que se salió de encuadre. Ahí está, voy lentito para que no se salga de encuadre. Así que felicidades porque vienen para ti resoluciones positivas en temas de mediaciones de trámites, ¿ok? Así que bendiciones, bendiciones y bendiciones. Vamos a ver qué actitud tienes que tomar o que tener para poder recibir todas las bendiciones que el destino tiene para ti próximamente. Toma una actitud, ahí está, meditativa. Sí, cuando uno medita, uno conecta con estas cosas. Uno sabe que, por ejemplo, yo merezco ganar ese juicio laboral, yo merezco tal cosa. Entonces llega a ti, llega a ti. Y yo siento que los que están esperando ganar algo que puede ser dinero importante, mucho, para algunos va a ser más, otros menos, pero creo que vas a guardar una parte y otra parte la vas a utilizar para algo que tú quieres. Así que, enhorabuena, felicidades, bendiciones. Se resuelve dentro del próximo tiempo, corto plazo, uno o tres meses aproximadamente, ¿ok? Nos vemos. Que estés muy bien. Te invito a ver los otros videos de mi canal. Tengo un montón de videos mensuales, así como este, interactivos, que no tienen tiempo. Cuando llegas al video es porque está el mensaje para ti. Si quieres dejarme alguna sugerencia de algún tema en específico que quieras ver en este tipo de videos, yo te hago el video Yo Leo para ti, ¿ok? Nos vemos. Que estés súper bien. Gracias. 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 Gracias.